Algo se mueve, algo cae Entonces nace, nace, nace Algo se dilata, algo pasa Entonces nace, nace, nace Algo que rota y se diluye, nace, nace El mundo duele, es un secreto Es un secreto Cuando simple copa Cuando simple hoja Cuando simple barco Cuando todo rota Nace, nace Crecieron los almendros Los tiros y los sauces En la límpida mañana Todo se agrietaba Espero mis tantos saltos Para salir a buscarte Que la luna nos pase Para salir a buscarte Para salir a buscarte Falta aunque se cumpla El deseo de la tarde De los besos que nacen Entonces nace, nace, nace Algo se mueve, algo cae Algo se dilata, algo pasa Con su ¿Qué pasa? ¡Ciocera! 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 Gracias.